La pedicura rusa se caracteriza por ser una de las mejores técnicas para el cuidado de los pies. A diferencia del pedicure tradicional, este tiene 18 pasos. Pedicure ruso es un tipo de pedicure muy especial porque conlleva tres técnicas, que es pedicure clásico, pedicure europeo y con aparatos. Para realizarlo correctamente hay que seguir 18 pasos. Ah, sin duda la perfección y la calidad del trabajo, porque al llegar al país yo vi que el primer paso es sumergir los pies en el agua y en esta técnica es el paso número 8. En esta técnica es necesario revisar el estado en el que se encuentran los pies para poder proceder con ella, ya que si la persona tiene una uña encarnada u hongos es mejor ofrecer una pedicura clínica. En la pedicura rusa el primer paso es desinfectar los pies. De ahí el paso número 1 es desinfectar los pies. Paso número 2 es retirar esmalte normal o sea gel permanente. El paso número 3 es recortar las uñas y darles forma. Paso número 4 es limar y darles forma. Paso número 5 es eliminar el brillo si se aplicará el gel. En caso de que no se aplique el gel hay que omitir este paso. Paso número 6 es empujar la cutícula hacia atrás con un pusher. Paso número 7 es limpiar la cutícula interna con la punta rusa en forma de llama. Y ya el paso número 8 ya es sumergir los pies en agua caliente. Oksana Makarova es una ucraniana pedicurista profesional desde hace ya 11 años, pero debido a la pandemia se ha dedicado a dar clases en línea. No obstante, muchas salvadoreñas le pidieron una clase presencial, por lo que se vio en la necesidad de llegar al país. Gloria Solís fue una de sus alumnas. Bueno, primero que nada, la técnica de la pedicura rusa es una técnica muy limpia, los acabados es como casi perfecto lo que se logra con la uña. También es una técnica completamente nueva en nuestro país, por lo que es importante para nosotros como dueños de salón, o pedicuristas, manicuristas, que siempre estemos en constante capacitación para ofrecerles técnicas nuevas a nuestros clientes. Para Gloria, la principal diferencia de esta técnica es que la cutícula de la uña se retira casi en un 100%, y el objetivo de aprenderlo es ofrecer servicios nuevos a sus clientes. Estas son algunas recomendaciones que tienen que tener en cuenta quienes desean aprender a hacer pedicure ruso. Siempre son simplemente ganas de aprender y ganas de practicar. Esta técnica no es fácil para trabajar, pero uno puede llegar a hacer un trabajo excelente si es dedicado y si tiene muchas ganas de aprender algo nuevo. También es importante que tengan en cuenta que para ofrecer esta técnica se requiere al menos un mes de práctica. Para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Ivón Renderos.